sean todos y todas bienvenidos a una entrega de turisteando con el galeno hoy visitando la nueva plaza de la remonta en el distrito de tetuán madrid españa no olvide comentar suscribirte y activar la campanita para que no te pierda de los contenidos que preparamos para ti la remodelación integral de la plaza de la remonta en el distrito de tetuán que ha llevado a cabo el ayuntamiento de madrid ha concluido en este ámbito objeto de la actuación se han solucionado los problemas de accesibilidad y se han introducido mejoras en la distribución del espacio que ahora también dispone de nuevo mobiliario y arbolado la remodelación de la plaza de la remonta y sus accesos ejecutada por el área de obras y equipamientos abarca una superficie de 16.230 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 4,9 millones de euros el nuevo diseño redefine algunos de los antiguos usos de la plaza respetando el espacio central que ejerce de plaza mayor la delimitación del espacio se ha conseguido mediante la integración de una pérgola de uso público mobiliario urbano y una nueva fila de arbolado asimismo para marcar este espacio central y diferenciarlo del resto el color del pavimento distinto al del resto juega un papel fundamental la reestructuración de las zonas verdes y la plantación de nuevo arbolado han sido claves en el proyecto para suavizar la dureza que definía a la plaza y dotarla de mayor confort climático la plaza corazón del distrito de tetuán según la ha definido el alcalde de madrid josé luis martínez almeida está ya lista de cara a la campaña navideña para que vecinos comerciantes y restauradores puedan hacer uso de ella con normalidad tras un año de obras tal como ha señalado el alcalde gracias a estas obras hemos conseguido distribuir bien los espacios tanto en zonas infantiles como estanciales o para las terrazas que tendrán el mismo tratamiento estético a la vez que ha destacado especialmente la mejora en la accesibilidad desde cualquier lugar que incluye un ascensor para salvar el desnivel con la calle muller el número de comensales máximo aumentará hasta los 633 y sus mesas hasta las 189 un 27 por ciento más que con los permisos actuales según el plan de la junta de tetuán los veladores se situarán debajo de las nuevas pérgolas y podrán instalar cerramientos con calefacción y luces Música 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 Música